Hola amigos, bienvenidos a este auriculares bluetooth del tipo TWS, True Wireless Sound Son el modelo i7s Están disponibles en varios colores y como pueden ver me han enviado los de la cajita rosa Ideal para niñas y mariquitas Vamos a sacar la caja para que lo vean La cajita es bastante llamativa, es muy bonita Dentro traen los auriculares Como pueden ver, vamos a sacarlas con cuidado La forma es similar a los famosos Airpods de Apple Lo bueno es que la caja puede almacenar carga Cargamos la caja con los auriculares y se nos cargaría la batería de los auriculares y la batería interna de la caja Luego cuando estemos en la calle, metemos los auriculares, pulsamos este botón Comenzaría a pasar la carga de la caja a los auriculares Podemos utilizar cada uno con un teléfono o los dos en el mismo teléfono de modo estéreo Lo bueno es utilizar los dos Para asociarlos, muy fácil Primero tenemos que asociar la pareja de auriculares entre sí Para que nuestro teléfono no los detecte como un único dispositivo Y suene lo mismo a los dos Tenemos que pulsarlo Hacemos pulsación larga Soltamos Pasamos a ver el segundo Desapagado la luz Ahora mismo estarían asociados los dos entre sí Y ya nuestro teléfono lo detectaría como un único dispositivo Como acabo de comentar Detalle importante, tiene vía doble de audio Las copias malas tienen solamente esta vía Y así el sonido es mucho más profundo y más nítido Y aquí llevan el micrófono integrado No se ve, es un puntito que trae aquí Lo último a comentarles Trae un cable de carga micro USB Para cargar la caja Simplemente conectar esto Vamos así Así Que ahora estoy metiendo de al revés ahora Y esto ya Ponedlo en un cargador de parael O en el puerto USB de ordenador Bueno, pues voy a dejaros abajo el enlace para que puedan comprarlo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!